Es la región 251 sobre la avenida Isla Guadalupe donde se registró un nuevo ataque a balazos en contra del dependiente de una barbería. Bueno, el hombre yace sin vida en el interior de este local que sabe hacer mención poco antes que finalizara el año anterior. También fue atacada, en esa ocasión resultaron heridos dos mujeres y dos hombres. Esta vez los asesinos no fallaron y llegaron a este sitio, descendieron de un automóvil, ingresaron y ultimaron al barbero al parecer y a quien se le relaciona con negocios ilícitos. Al parecer la venta de Nervantes, esto de manera preliminar como le comento, pero ya son dos ocasiones. Esta vez al parecer y lamentablemente no fallaron los asesinos, lograron ultimar al encargado de esta barbería, de este negocio que tiene la fachada de barbería. Donde al parecer pues se desarrollan también otras actividades ilícitas. Es una zona bastante popular donde en la mañana otro hombre fue asesinado y uno más resultó herido. Al cual le dejaron un narcomensaje amenazando pues que seguirían las ejecuciones en esta zona y lo cumplieron. Una nueva ejecución más sobre la avenida Isla Guadalupe de la región 251. Informó desde Cancún, El Pantera. ¡Gracias! ¡Gracias!